y cuando llueve la sal se desborda ella es morton salt girl qué onda collectors el día de hoy traemos un nuevo revés de su canal toys gallery news y se trata de dos figuras de un mismo personaje pero obviamente en dos versiones aquí las podemos ver las dos cajas son igualitas ahorita las vamos a revisar a detalle y se trata de la línea ad icons de funko pop en esta ocasión es la chica de la sal de la compañía estadounidense de sal obviamente morton y bueno es una figura bastante bonita que pues se ve bastante tierna en lo que es la figurita la primera caja vemos que se está vemos que el frente tiene el logotipo de morton la ventana transparente el nombre del personaje en el lateral vemos una imagen de la figura ahí está el logotipo de pop y su nombre del personaje en la parte de atrás vemos que no hay más figuras en esta web es una pieza única y vemos el logotipo con un especie como de salero ahí que está tirando bolitas de sal en el otro lateral vemos que es el número 84 de esta línea ad icons de funko pop y su nombre pues en color negro y prácticamente es todo lo que nos incluye esta primera caja la segunda vemos que es igual solamente que trae la pegatina de box long ya que esta es una figura exclusiva de esta tienda y la pegatina de que es una versión diamond y pues obviamente la figura se alcanza a ver ahí los glitters verdad del resto lo demás es igual tanto el frente los dos laterales y la parte de atrás prácticamente es idéntica no vemos que sufra ningún tipo de cambio y pues bueno son dos figuras dos versiones diferentes de un mismo personaje y muy padre pues bueno esta línea de funko pop at icons a mí a la verdad me gusta mucho porque pues tiene ahí como sus detalles bastante curiosos ya fuera de la caja vemos que las figuras pues vienen contenidas en un único blister cada una verdad individual ahí lo vemos vemos que se desprenden dos y pues sale la figura este no es en forma de c y pues vemos que trae su base prácticamente eso pues ayuda mucho a que la figura pues no se esté cayendo vemos que está bastante genial bastante bonita esta figura ahorita vamos a acercar para ver un poquito más los detalles dentro del blister ahí están vean trae su sombrilla la verdad es que se ve bastante bonita o su paraguas no como le digan ahí donde vivan ustedes aquí le dicen sombrilla le dicen paraguas y bueno prácticamente pues bueno es todo lo que vemos de la figura es una niña que está tirando pues hay unos granos de sal que pues yo creo que fue una metáfora a simular que pues la sal es como la lluvia no entonces está muy padre esta figurita pero pues vamos a revisarla con más detalle ya fuera del blister y bueno aquí tenemos la primera versión que esta es la versión regular de este funko pop vemos que está bastante bonito vemos que tiene un vestido pues bastante curioso prácticamente está en tonos blancos y amarillos porque logotipo de esta marca de sal prácticamente pues es tal cual no entonces obviamente ha cambiado con el paso del tiempo como cualquier logotipo de empresa pero este es como que el más significativo y el que más ha durado y pues hasta la actualidad vemos que trae su base viene la figura pegada en esta ocasión no trae una base que se pueda quitar ya viene pegada completamente así que pues no la trates de quitar porque entonces se te va a terminar rompiendo vemos que los detalles son bastante bonitos y esta pieza pues puede agotar la cabeza en 360 ya que la sombrilla pues no perjudica el movimiento y es prácticamente todo lo que puede hacer esta pieza se ve bastante bonita me gustó mucho los colores muy tiernos que trae la segunda versión pues es esta que la vemos llena de glitter por todos lados es ahí escarchita bien pegada lo que me gusta de estas versiones de funko es que no se cae aunque estés manipulando la figura no se queden las manos así los trozos de diamantina no porque hay otras figuras que de repente salen y las agarras y todo se queda en la mano y esta versión la verdad es que está muy bien pegada vemos que es igualita solamente que las partes amarillas moradas y blancas y las azules que trae por ahí pues prácticamente están conviertas de este glitter lo que le da un aspecto mucho más bonito no mucho más llamativo y que con la luz pues la verdad es que brilla bastante bien no del resto es completamente igual a base igual viene completamente pegado y pues obviamente no se le puede quitar nada la figura puede agotar igual a cabeza en 360 sin que le perjudique en lo absoluto el paraguas y prácticamente es todo de esta pieza y para los que no sepan pues obviamente esto es una compañía de sal estadounidense aquí en méxico pues en mercado libre visto que lo venden igual en amazon pero ahí les dejo parte de lo que es el anuncio publicitario de esta empresa y nos muestra un poco pues del logotipo prácticamente para que vean pues de dónde viene y ahí está todo lo que es la niña del paraguas las diferentes representaciones que se han hecho a través del tiempo de este logotipo y pues bueno prácticamente esta es parte del anuncio publicitario de morton y bueno aquí tenemos ya completamente fuera de la caja del blister y de todo nuestras figuras de la chica de la sal que es como le dicen a esta niña con vestido amarillo con un paraguas y con un salero que va cayendo y se va dispersando por todos lados no a manera pues de gotas de lluvia el eslogan que ellos tienen pues dice que cuando llueve se desborda obviamente ellos hablan de la sal y no del agua porque pues la chica lo que tiene que se va desbordando mientras camina pues es prácticamente un salero no entonces está muy padre lo que es toda la tipografía de este logotipo que como les digo a través del tiempo ha tenido variaciones pero pues prácticamente este es el actual que se conserva pues en la marca y está muy padre no es una compañía de sal que pues distribuye también me parece que sal de ajo igual en eeuu y no sé si el logotipo sea igual no entonces prácticamente esto es lo que vemos con esta figura la línea de funko pop at icons pues por lo general saca marcas de cereal marcas comerciales en general y esta pues es una marca comercial también ha sacado de la marca culey ha sacado de diferentes cereales y prácticamente de muchísimas marcas en general no no sólo de eeuu sino de otras partes del mundo que pues de repente son famosas aquí en méxico realmente creo que no ha tocado ninguna más que la del tapatillo que también ya la revisamos aquí en el canal que también sería una de funko pop at icons pero que aunque aparezca un tapatillo en su portada esta salsa recordemos que no es mexicana es estadounidense o sea de mexicanos que viven ahí pero pues solamente ya no viene siendo una marca mexicana aquí pues es la típica valentina de toda la vida está muy padre esta figura realmente y pues bueno como les digo hay muchas otras figuras hay de kool-aid hay de otras marcas de cereal entonces prácticamente esta línea ha sacado no solamente a las mascotas como tales actualmente vienen unas que son cajitas de cereales prácticamente en versión funko que también son de ad iconos también ha sacado de juguetes famosos como el babilito de los monos entonces prácticamente esta línea de ad iconos tiene muchas figuras que la verdad pues son muy coleccionables muy padres y no tan cara en cuanto a su precio de estas dos figuras la versión regular salió en el 2019 con un costo como de 250 pesos mientras que la versión daimon que es exclusiva de la tienda box launch en eeuu salió en el 2020 con un costo como de 400 pesos actualmente entonces no son figuras extremadamente caras a mí me gustó pues por lo llamativo que se ve el icono no con la niña y con su salero y su sombría por eso me gustó mucho y algunos personajes de esta línea y cons la verdad es que me gustan bastante así que pues por eso aproveché comprar las dos versiones porque puedes conseguir a menos precio del que realmente están dentro de la aplicación de funko y la verdad es que me gustaron muchísimo te las recomiendo bastante si eres seguidor de esta línea de funko ad iconos la verdad es que las dos figuritas están muy padres incluyendo pues si las quieres como decoración en tu casa la verdad es que se ven súper padrísimas igual y pues alguien que no sepa de funko las ve bonitas ahí sobre todo la versión daimon luce genial y dinos etiqueta parecido este funko pop de salt girl de la compañía morton te gustó lo comprarías lo dejarías pasar te gusta más la versión regular o la versión daimon déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones visita nuestras redes sociales compártenos danos like y nos vemos en el próximo vídeo desde tu canal toys gallery news yo soy josh y me despido hasta la vista collectors bye